Bienvenidos, 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 bienvenidos a Sower Up. En esta oportunidad voy a estar hablando cómo se le debe predicar a las personas católicas. Vamos a explicar brevemente la parte de Éxodos 20, del 3 al 6, donde habla de la idolatría. Asimismo, vamos a estar explicando cuál es la diferencia entre los ídolos y los ídolos y los dioses. Y pues más adelante hablaremos un poco sobre cuál es el carácter de Dios con respecto a este versículo y vamos a colocar todo en práctica. Ahora, esta clase va a estar basada en el versículo de Éxodo 20, del 3 al 6, donde dice, porque yo el Señor tu Dios, soy Dios celoso, no los adorarás. Ahora, si vemos un poquito más adelante, vemos esta imagen donde aparece un falso Dios, un Dios según el Éxodo 20, de la parte de los mandamientos. Y aquí habla de la siguiente manera. Todos ustedes están invitados, si quieren ver la clase con la presentación, tienen el link en la historia anterior que acabo de publicar. Ahora, mira, dice, sí, Éxodo 20. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza a alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aburrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En esta imagen que les estoy mostrando, a la derecha aparece Molok, que es el dios de los amonitas. Y ellos lo que hacían básicamente, esta es la representación de un falso dios, una mezcla entre hombre y parte animal, y lo que ellos hacían era sacrificar a sus hijos con la excusa que iban a ser purificados por el fuego. Lo que estaban haciendo era asesinándolos, entregándolos a sacrificios y este tipo de cosas, pues Dios lo veía en la antigüedad. Había ese y muchos falsos dioses. Pero aquí vamos a tratar de desglosar esto rápidamente para poder entender cómo predicarle a personas que tienen ídolos, falsos dioses en sus corazones, pero aún así creen que existe la Trinidad. Cabe destacar que Dios no hace mezcla. Él quiere todo puro. Por eso es que desde el comienzo decía, no te mezclarás con otra parentela porque tienen otros falsos dioses, y desde siempre Él cuidó su descendencia. Así mismo también decía, no mezclen, no hagan mezclillas, es decir, no mezclen telas. ¿Por qué? Porque el Señor, en este caso, siempre buscaba la exclusividad, buscaba que todo fuera producto original. Este es nuestro dios. Ahora, si pasamos aquí, ¿qué muestra este pedazo del versículo? Muestra no más, sino que Él tiene un carácter, es un dios con carácter, tiene personalidad y exige estándares altos para cada uno de nosotros. Entonces, aquí podemos ver que hay una diferencia entre... Ani, no sé si puedes cerrar el micrófono, porque te escucho desde aquí, pero vamos allá. Entonces, hay diferencias. Él nos dice en el versículo anterior que hay una diferencia. Mira, no te harás ídolo ni semejanza alguna. En la semejanza hablamos de imagen. Hay una diferencia clara. Y habla que también hay consecuencias. Él dice, porque yo soy dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué le estoy explicando esto de Éxodo? Porque sinceramente es el versículo clave para predicar a las personas de religión católica. Y tenemos que eso, chapárnoslo en la cabeza porque es importante. Ahora, vamos allá. Y leo lo siguiente. Si algo o alguien tiene valor, no será fácil de conseguir. Habrá un precio que pagar, un sacrificio que ejecutar. Dios es valioso y lo vale. En cada una de estas presentaciones y clases que les voy a dar, tenemos que tener en cuenta que Dios no es natural. Él es sobrenatural. Y en dado caso, en cada momento que vayamos a evangelizar, a hablar de Dios, o inclusive en nuestros devocionales diarios, tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo vale la pena. ¿Por qué? Porque Dios es hermoso. La presencia de Dios debe ser tomada en cuenta por todas aquellas personas que van a ser salvas. Pero primero, antes de nosotros decir eso, de tratar de exponer lo que sale en la Biblia, tenemos que estar convencidos nosotros. Porque Él coloca estándares altos, como podría decir, de calidad. Entonces, si nosotros no entendemos el valor que Dios tiene para nosotros, la otra persona que nosotros vayamos a predicarle, no lo va a entender porque nosotros mismos no lo tenemos claro. No sé si me estoy explicando bien. Coloquen sí o qué en los comentarios. Y si tienen alguna pregunta de esto, vayan escribiéndome comentarios o levanten la mano aquí en Zoom y respondo las preguntas. Vale, vamos con lo siguiente. Este éxodo habla de el Dios celoso. No estamos diciendo, no estamos diciendo de que si te veo con alguien más, te voy a matar. No. Él nos está hablando un Dios celoso en el contexto de exclusividad, en el contexto de lealtad. A Él, cuando en muchas ocasiones el Espíritu Santo obra y ve que se está haciendo algo erróneo o alguien está yendo a otros dioses, lo que el Espíritu Santo manifiesta a través de nosotros es el sentido de indignación. ¿Cómo puede ser que tú estás adorando a otros dioses cuando yo te he dado la vida, cuando yo te doy la felicidad, el gozo? Entonces, que no se malentienda que nuestro Dios es celoso, no de la mala manera, sino que Él exige exclusividad en la relación que tenemos con Él. Y eso hay también que manifestarlo a las personas a que se le van a predicar, porque no muchos entienden que Dios es Dios único, aunque es trino, Padre y Espíritu Santo, Él exige que fuera de eso haya una exclusividad, que Él sea el único en nuestro corazón, que a Él sea el único que adoremos. Por eso es que estamos hablando del no adorarás y tenemos que estar pendiente que esto se nos quede, que el carácter de Dios es celoso, porque muchos dicen, Dios es amor, Dios es esto, es aquello. Él no permitiría eso, mentira, si lo permitiría, Él va a traer su ira sobre la tierra, sobre aquellas personas que no cumplieron sus mandamientos, y esto hay que explicarlo claramente y con seguridad. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar ahora de la parte de la idolatría, porque claro está que la idolatría es un pecado. En Gálatas, en la presentación más adelante, les voy a explicar sobre eso, porque está incluida en los deseos de la carne. Entonces, entre los deseos de la carne, está el deseo del hombre de idolatrar, de crear falsos ídolos, para poder llenar ese vacío que tiene de conexión de Dios. Y cada uno de nosotros en algún momento hemos tenido algunos ídolos, hemos hecho imágenes de alguien o de algo que no es Dios. La idolatría no solo cabe en la parte religiosa. Una persona, por ejemplo, una madre, puede tener como ídolo a su hijo o a su hija, o puede tener un ídolo su trabajo, pero en este caso específico, no quiero que me malentiendan, estamos hablando como evangelizar a personas que son católicas y tienen en su corazón idolatría sin saber. Entonces, la parte de Éxodo dice claramente que no te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está debajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Y aquí imagen, en Éxodo se refiere a una imagen tallada. En el catolicismo existen muchísimas imágenes talladas y específicamente Dios habla que no se deben hacer imágenes talladas, ni lo que está arriba en el cielo, ni lo que está debajo de la tierra, ni lo que es reptil, ni nada, ni aves, porque Él lo prohíbe, porque sabe que es deseo de la carne en tener ese tipo de ídolos. Ahora, hay una historia, ahora les digo la diferencia entre ídolos e imágenes, pero hay una historia que estaba ayer en la meditación y estaba leyendo Lucas. Escuchen esto porque es algo impresionante. En Lucas 9, del 33 al 35, que Jesús va al monte de la transfiguración, Él habla que Jesús se llevó a Jacobo, a Juan y a Pedro, y se los llevó a orar. Y en el monte, ellos se quedaron dormidos, menos Jesús, porque Jesús estaba orando. Y cuando ellos, los discípulos, esos tres discípulos, se sacudieron el sueño, vieron a Jesús hablando con Moisés y Elías. Y ellos le decían, oh, no sería una buena idea, en otras palabras, no sería buena idea que hagamos un tabernáculo de Jesús, de Moisés y de Elías. Y vino el mismo Dios en forma de nube y los acobijó, una nube oscura, y los regaños, y les decía, solo a mi hijo oíd, el mismo Dios. Vean que este término entramada o tabernáculo es como que hacer ilusión o exaltar a alguien para adoración. Y Dios estaba súper molesto, estaba celoso, estaba indignado de haber escuchado eso de los discípulos. Y cita claramente en la parte de abajo. Y no se volvió a hablar de este asunto. Solamente en esa parte, imagínate el choque que tuvieron ellos cuando pensaron, Dios, el Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, nos acabo de regañar porque queríamos adorar a otras personas que estaban encima de la tierra. Acaba de destacar que Jesús en ese momento todavía no sabían quién era Jesús porque estaba comenzando su ministerio y decían, será Moisés, su nuevo profeta, será Elías. Ellos querían colocarle nombre para exaltarlo, pero Jesús era único y el único que se debe exaltar. Mira, si yo me meto aquí en esta página, hay un santorral, yo no me voy a meter de profundo, de lleno, pero existen tantas imágenes de personas que sirvieron a Dios y los católicos, las personas que están en esta religión, decidieron en ellos mismos exaltarlos y hacer pues un ídolo y hay tantos que yo me quedé loca de verdad, yo dije, de verdad, ellos creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo y así mismo hacen imagen de lo que está encima del cielo o lo que está en la tierra para venerar y es algo que es una realidad y principalmente cuando nosotros vamos a evangelizar tenemos que estudiar cuál es el terreno, cuál es el principado, por ejemplo, aquí en Orense, la religión mayoritaria es el catolicismo y también hay principados pues que ya de momento no entran en el tema pero hay principados de ateísmo, de agnosticismo, hay principados de prostitución, de chisme, de usar el nombre de Dios en vano que también es un mandamiento y hay así un peso en cada ciudad que tú vas a predicar hay un peso espiritual y conforme nosotros vamos caminando a lo que dice la palabra vamos sintiendo ese peso, esa opresión que hay en los lugares. Ahora, vamos al siguiente ya hablamos de que por ejemplo creo que este es San Juan o Santiago el que está aquí y pues es una imagen que viene directamente de los santorrales de la iglesia católica y la Virgen María que fue hecha y adorada cuando no debería ser. Ahora, ¿cuáles son los versículos clave? Ya que tenemos una breve historia cómo es Jesús, cómo es Dios y su carácter, cuáles son sus estándares y cuáles son las consecuencias que él habla que es que él pagará por esa iniquidad en la tercera y cuarta generación o sea que él va a traer castigo a esa generación que adore a falsos dioses que tenga idolatría en su corazón. Ahora, tenemos ciertos versículos tenemos Gálatas del 4 versículo 8 tenemos Gálatas 5 el 19 el 21 y Lucas 9 el 32 el 35 que era lo que le estaba diciendo sobre que ellos subieron al mundo de la transfiguración y tal. En Gálatas 4 8 dice así pero en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No sé si alguien sabe aquí cuál es la diferencia entre ídolos e imágenes. No sé si alguien sabe cuál es la diferencia que aparece en Éxodo 20 no te harás ninguna semenejanza ni tallarás imágenes de tal no te harás a otros falsos dioses no sé si saben cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre ídolos e imágenes. Escucho por aquí leo comentarios vale entonces según lo que estaba estudiando imágenes son todas aquellas son todas aquellas esculturas que son de humanos de hombres por ejemplo la Virgen María es una imagen porque está hecha la imagen y semejanza de Dios ¿no? Entonces quédense con esto imagen es todo aquel ser humano que es exaltado e idolatrado que no sea Dios y lo que cuando nos referimos a falsos dioses son todos aquellos que no tienen semejanza de humanos por ejemplo Molok que Molok es un demonio es un ente espiritual que es una mezcla creo que es de perro con un ser humano o de vaca y ser humano algo así pero los consideran como un falso Dios porque no es nuestro Dios el Dios de Israel entonces imágenes personas ¿vale? y ídolos falsos dioses hay muchos demonios que son falsos son falsos dioses así que bueno ahora dice ahora en Galatas dice que las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad impureza sensualidad idolatría e chicería cuando vayamos a predicar tenemos que tener en cuenta que el ser humano siempre va a buscar algo a quien adorar a alguien a quien venerar para llenar ese vacío yo quiero que prestan atención bastante a esto porque en el momento que se vaya a predicar se vaya a evangelizar hay que tener en cuenta que las personas lo que están haciendo es llenar un vacío existencial que solamente Dios puede llenar pero lo hacen de la mala forma de la mala manera y aquí en Lucas 9.32 habla de cuando cuando ellos estaban cuando los tres discípulos estaban viendo al maestro hablando con Moisés y Elías y entonces Pedro sin saber siquiera lo que decía exclamó maestro es maravilloso que estemos aquí hagamos tres enramadas como recordatorio una para ti una para Moisés y una para Elías pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y mientras los cubría se llenaron de miedo entonces desde la nube una voz dijo este es mi hijo mi elegido escúchenlo a él este versículo es para mí clave porque usualmente las personas que están en el catolicismo saben bastante de Biblia pero no los enfocan a este tipo de versículos donde habla de la idolatría y de la exclusividad que exige nuestro Señor Jesucristo que exige Dios porque Él es Él quiere que Él sea el único en nuestro corazón y lo demás va a ser ídolo Él tiene que ser el único ahora vamos a ver cómo vamos a tomar todo esto en práctica no sé quién está aquí de momento está Ani está Kevin está Rocío vale entonces hay unos ciertos pasos para evangelizar vamos a estar claros esto es evangelismo en las calles porque evangelismo individual cuando estás en tu trabajo se hace de una manera distinta cuando estás en un grupo se hace de una manera distinta depende del ámbito este ámbito precisamente es para evangelizar en la calle ahora el primer paso que tenemos que hacer es buscar la manera de hacer una investigación una investigación rápida para ver cuál es el interés cuán dispuesto va a estar esa persona a continuar la conversación hay personas que a la primera pregunta se van o a la segunda pregunta dicen ala o se van caminando no tienen interés lo importante aquí es dejarse guiar por el Espíritu Santo claramente ir orar que el Espíritu Santo tome control de nosotros en espiritual mi cuerpo que sea él y si es posible ir en ayuno muchísimo mejor se los digo muchísimo mejor porque llevas cautivo la obra de la carne el Espíritu obra el Espíritu no obra tu carne el primer paso es comenzar con la investigación de temas morales porque las personas no saben que la moralidad es resultado del estado espiritual claro cuando a Dios le llegó el humo de la inmoralidad en la época de Noé había tanta inmoralidad que llegó al trono de Dios ese olor edía por así decirlo ahora un ejemplo para las personas que son católicas se podría comenzar o sea no sabemos al comienzo pero cuando se sepa qué religión es si crees en Dios y todas estas cosas y digan no yo soy católico bueno comenzamos con el área moral que está ligada a no tener dioses ajenos y en este caso sería la lealtad hablamos de la lealtad de la exclusividad de Dios por encima de las influencias terrenales o externas cabe destacar entonces usamos ese tema la lealtad preguntamos ejemplo cuál es el valor de la lealtad para ti si la persona está dispuesta a responder tú tienes que estar dispuesta a escuchar porque aunque uno tenga un plan en la cabeza en un momento u otro el Espíritu Santo va a tratar de guiarnos y es muy importante que no perdamos que no perdamos el control de la situación si la persona se está yendo a otro tema nosotros tenemos que abordarlo el tema que nosotros queremos que es a la a los 10 mandamientos al juicio final a preguntas existenciales que creen duda curiosidad en la persona la otra manera el tercer paso es introducir los 10 mandamientos y preguntas que creen pues como había dicho esas interrogantes existenciales por ejemplo ¿sabías que Dios también valora y coloca como estándar la lealtad? si es uno de los mandamientos por ejemplo en éxodo tal o no digan éxodo o lo que sea digan exactamente lo que digan en la Biblia que no tendremos otros dioses ni haríamos imagen ni alguna semejanza de lo que hasta arriba en el cielo y tal no la podemos adorar ni servir porque él es Dios celoso él no es nada más ese amor sino también es fuego consumidor y pues hablemos también que hay consecuencias del pecado y el consecuencia de la pecado es muerte y tal cuando la persona hay veces que las personas van a estar un poco distraídas pero tienes que encaminarla hay personas que por respeto y educación se van a quedar y tenemos que encaminarlas tenemos que también introducir como cuarto paso el juicio final y la salvación porque el Espíritu Santo va obrando cuando haces preguntas y tú alguna vez has incumplido o quebrado este mandamiento sabías que va a venir un juicio final y seremos juzgados por todas las obras buenas y malas que hemos hecho te has parado a pensar en eso cómo te sentirías si en tu expediente hubiesen tantas leyes tantas leyes violadas crees que serías inocente crees que serías culpable cómo te sientes al respecto en cierta parte nosotros actuamos como un psicólogo para que el Espíritu Santo pueda entrar y penetrar en el corazón con el arrepentimiento con el remordimiento con la curiosidad de la persona es la única manera porque nosotros no convencemos es el Espíritu Santo que hace eso nosotros solamente exponemos que hay una ley que se está incumpliendo que la única salvación es Cristo Jesús y si tú en este momento la persona en ese momento rechaza ya esa persona ya quedó como constancia en el cielo de que esta persona escuchó la palabra de Dios y no tiene excusa en el día del juicio final entonces vamos con los pasos otra vez uno es una investigación de preguntas morales que están relacionadas a los mandamientos por ejemplo si hablamos de la eutanasia o del aborto está relacionado a no matarás y no solamente no matarás sino no dirás no le dirás fatuo a tu hermano estúpido o bobo a tu hermano porque ya lo estás asesinando entonces vemos que hay distintas maneras de evangelizar hay distintas áreas morales donde podemos comenzar para evangelizar para llamar la atención para cautivar a la persona y ver qué es lo que esa persona piensa para poder mostrar los demandamientos la segunda ya que necesitamos saber un tema muy bien preguntas que ya después les voy a en la siguiente clase vamos a ver una tabla que estoy preparando sobre temas morales que están relacionados a los mandamientos en lugar de tú decir tú crees en los 10 mandamientos de comienzo dice qué opinas como una encuestadora qué opinas tú sobre el derecho de la eutanasia qué opinas tú sobre el aborto qué opinas tú sobre el respeto de la religión o la discriminación religiosa entonces ahí estamos hablando de distintos mandamientos para bueno introducir luego introducimos los 10 mandamientos se los tienen que saber sí porque sí y introducimos lo que va a ser el juicio final ya que la persona ha respondido sí o no a que ha quebrado esa ley esa persona tiene que caer en cuenta que va a haber un juicio que Dios es el único juez y que Jesús es en este caso él es el abogado y no solamente el abogado sino aquel que paga la fianza y hay muchas personas que pues necesitan saberlo porque a la iglesia católica se les predica de una manera pero Dios y el Espíritu Santo tienen otro plan que es la lealtad la exclusividad y sin embargo el trabajo que él nos ha mandado hacer es a predicar esta palabra a toda criatura como Pablo se hizo judío y predicó a los judíos predicó a los gentiles como si fueran gentiles nosotros también tenemos que investigar todas las religiones no es que nos vamos a adentrar a iniciar la religión no para nada sino que tenemos una idea general de cuál es el error de esta religión cómo podemos abordarla con qué preguntas para guiar a la persona al arrepentimiento ahora no sé qué preguntas tienen por aquí en Instagram o por aquí en en Zoom cuál sería su mayor reto ahora hago la pregunta cuál sería su mayor reto en el momento de predicarle a una persona en la calle cómo se sentirían con esta guía con esta práctica que les estoy dando en este momento qué harían ustedes o si tienen algunos familiares que son católicos y les han predicado cómo hacen ustedes para hablarles o qué les ha funcionado yo quiero escucharlos ahora vale por ejemplo mi papá era 100% católico él tenía sus cuestiones de la virgen aquí él tenía sus vírgenes escondidas él era un devoto católico hasta la muerte entonces imagínense que la manera como Dios toca a cada uno es distinta porque por causa del pecado el corazón se endurece y la única manera de quebrar un corazón de piedra es con la palabra de Dios que es como espada de doble filo que parte hasta penetrar los tuétanos dice la palabra hasta el alma o sea se para y quiebra hasta la piedra más dura que pueda haber y en este caso pues va a haber un momento de confrontación tenemos que mostrar el amor claro que sí pero Jesús siempre nos va a confrontar con su verdad tengan claro que en el momento de que alguien los vaya a rechazar porque están diciendo verdad y la verdad duele no hay ninguna verdad que sea de color rosa ni que sea dulce al paladar porque no la hay tenemos que estar preparados cuando vengan momentos donde las personas digan ah yo creo que tú estás en una secta porque es lo que dicen muchísimos españoles católicos no tú lo que estás en una secta en la parte de atrás no sé si yo les comenté que en Gálatas 5 1921 habla del sectarismo entonces en cierta parte cuando hablamos de sectarismo dentro de la iglesia católica no en la iglesia católica ellos se están refiriendo a personas que roban dinero porque muchos pastores han cometido el error pues de de crear un mal testimonio quebrando la ley de Dios y pasando por encima a sus mandatos y pues ellos tienen un gran un gran trauma por así decirlo aquí tengo un chat yo creo que uno de los retos sería que cuando son católicos creen que no es idolatría lo que hacen con los santos y las vírgenes y al conocer la palabra humanamente lo llevan todo a su conveniencia es correcto Annie es correcto voy a colocar un me gusta aquí vale mira el reto número uno cuando alguien diga no pero yo creo en Dios Padre y el Espíritu Santo ellos creen en la Trinidad así pero no están no están claros en lo que dice Éxodo por eso es que les estoy explicando desde el comienzo cuál es la diferencia entre imágenes e ídolos para que ustedes sepan y la historia porque si hay algo que yo he notado bastante que cuando tú cuentas algo como si fuera un chisme la gente se queda escucha cuando cuentas algo con no así como una carne de muerto y sabías que los demandamientos dicen esto esto que no tienes que agregarle tienes que agregarle emoción pero sabías tú exactamente lo que pasó cuando Jesús se llevó a Pedro a Jacobo tal tienes que agregarle una un tanto de emoción para que ellos puedan escuchar tengo justamente en la pantalla esta parte que dice de Lucas 9 32-35 que el mismo Dios regañó a Pedro porque ellos querían exaltar a Moisés y Elías unas personas que habían servido a Dios pero ya estaban en el otro lado y específicamente en Galatas dice y en Éxodo que no se debe hacer imagen y semejanza de lo que está arriba en el cielo ni nada entonces ese tipo de cosas cuando nosotros cuando nosotros entramos en en tema tenemos que hacerlo de manera creativa de manera que llame la atención porque una persona que esté en la calle que le estés interrumpiendo que le estés preguntando cosas tal vez inclusive fuera de lugar fuera de lugar de su rutina va a quererse ir rápido tienes que ser un enganche ahora lo llevan todo a conveniencia así por eso es que hablamos de los diez mandamientos los diez mandamientos no son convenientes para nadie los diez mandamientos son ayuda para nosotros para entender que necesitamos a Jesús porque humanamente nosotros no podemos por eso necesitamos al Espíritu Santo y arrepentirnos y tenemos que introducir que sin arrepentimiento no hay salvación hay muchísimas personas que están dentro de las iglesias y no se han arrepentido y están estancadas espiritualmente ¿por qué? porque no hay arrepentimiento el arrepentimiento llega cuando hay un genuino peso por haber visto la maldad que hay en ellos mismos y como ellos van a poder ver la maldad sino con los diez mandamientos entonces tenemos que esto lo vamos a llevar a práctica porque es un tema no profundo no profundo pero es picante como dice Agni exactamente entonces un día vamos a salir por ahí y vamos a hablar de este tema ¿vale? entonces dejamos la clase hasta aquí ¿tienen alguna otra pregunta? no sé si tienen alguna otra pregunta de cómo predicar a católicos cuál ha sido pues los retos que tienen ustedes vale no sé si puedo tener alguna videollamada con alguien que me pueda decir diferencias entre imágenes e ídolos ¿qué fue lo que se le quedó de esta clase? ¿qué aprendieron en esta clase? porque todo al final a mí yo estoy feliz si se le quedó aunque sea un poquito del chisme que pasó en el monte de la transfiguración yo soy feliz con eso ¿por qué? porque eso se va a venir en el momento adecuado cuando estemos predicando en la calle entonces pues de momento vamos a dejarlo así no veo así ninguna pregunta por aquí ninguna pregunta y pues vamos a orar en el nombre de Jesús para terminar esta clase y pues exaltar al Señor porque sin lugar a dudas nuestro Señor está queriendo que nosotros salgamos y porque además Él viene así que yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que todo lo que Dios nos ha enseñado a través de esta clase pueda quedar en nuestros corazones que pueda ser aplicado en el momento justo Espíritu Santo yo te doy gracias porque Dios tú pides exclusividad ayúdanos que nosotros seamos exclusivos derrumba toda idolatría todo ídolo en nuestro corazón papá para que en el momento que nosotros estemos predicando sepamos y tengamos claro que tú vales más que cualquier ídolo que tú vales más que cualquier imagen hecha de yeso porque las imágenes de yeso no pueden hablar ni caminar no pueden salvar son destruidas son hechas de manos de hombre más tú Señor tú no puedes ser contenido por ningún hombre porque tú papá tú Dios poderoso eres el creador del cielo del universo de nuestro ser gracias Padre Santo ayúdanos a tener esa fe ferviente ese denuedo a predicar constantemente de día de noche fuera o dentro de nuestras labores Padre Santo para exaltar tu nombre Padre Santo porque tú dijiste y de predicar y de predicar este evangelio a todas las naciones a toda lengua a toda tribu a toda familia y luego de esto vendrá el fin gracias Padre Celestial porque tú no mientes gracias Señor te pido en el nombre poderoso de Jesús te pido por cada una de las personas que está viendo este live esta clase que sea llenado de tu palabra que sea llenado con la valentía con la sagacidad porque tú dijiste que tú nos has enviado como ovejas en medio de lobos ayúdanos a ser sagaces ayúdanos a ser mansos humildes como la paloma Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús amén y amén si uno de los retos sería la posición que enfrentas al predicar la palabra cuando personas argumentan su pecado en dado caso cuando una persona comienza a argumentar su pecado se está está defendiendo su posición contra Dios y pues tenemos que llevarlas otra vez tenemos que llevarlas otra vez al camino al camino que son que es Dios los mandamientos que Jesús Dios tenemos que tener claro que Dios odia al pecado pero ama al pecador alguna persona por ejemplo si yo tuviese si alguien tuviera un hijo y el hijo le sale drogadicto la mamá va a amar con locura a su hijo pero va a odiar que sea un adicto a las drogas así mismo es Dios y se pueden llevar pues temas analogías más familiares más terrenales en temas de argumento de pecado porque cuando se habla de lo sobrenatural como es la palabra de Dios muchas personas lo van a entender y es por eso que hay que reducir un poco cuando comiencen a argumentar suposición de inmoralidad porque no entienden es un tema que solamente el Espíritu Santo puede hacer entender esa persona así como otra manera de argumento siempre hay que hacer una analogía por eso es que el mismo Jesucristo hablaba por parábolas porque eran terrenales y él decía claramente si vosotros no entendéis lo terrenal como entenderéis las celestiales las espirituales lo sobrenatural así que pues reducir lo que se trata de en argumentos de pecado el lenguaje religioso el lenguaje religioso y colocar un lenguaje más familiar más entendible vale pues lo dejamos hasta aquí no si tienen alguna otra pregunta esto lo voy a subir por Youtube ya va a estar listo por aquí por Sorop pero para la próxima clase esta clase solamente fue catolicismo puro así la próxima clase vamos a hablar de la brujería ¿por qué? porque la mayoría de los católicos se hacen limpias van para que les fumen un puro para que les quiten la culebrilla tienen ojitos amuletos todo este tipo de cosas son brujerías entonces la siguiente es relacionado a la brujería que es una de las cuestiones que más se hace en España y por cierto aquí como es región celta de aquí nacieron las brujas para que tengan un poquito de historia hay muchísimas historias de mi familia y yo bueno más que todo mi mamá enfrentándose a brujas existen las brujas existe la brujería existe altares contra los cristianos existe y ellos saben que trabajan para hacer el mal pero los católicos creen que hay magia buena y magia blanca y magia negra pero mentira es mentira la mentira es castigada la idolatría es castigada la hechicería es castigada y no va a haber ningún homicida no va a haber ningún fornicario idólatra hechicero estarista que entra al reino de los cielos porque no va a entrar y así lo dicen galatas porque son es un resultado de la carne son obras así que bueno chicos muchísimas gracias por estar aquí para la próxima vamos a estar pues trabajando un poco con lo que sería la predicación con el catolicismo para los católicos en la calle vale en la calle así que cualquier otra pregunta ya será en la calle que se la responda vale así que bueno Dios les bendiga y hasta la próxima si mal que se la responde y hasta la próxima